Movimientos sociales dirigiendo el país. El pueblo organizado en sindicatos, gremios, federaciones, confederaciones dirigiendo Bolivia por encima de los partidos. Primer logro. Segundo logro, reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho histórico, como sujetos de poder en nuestro país. Somos la revolución descolonizadora más importante del siglo XXI. El tercer logro, la consagración de la autonomía, que era una demanda que venía de la población de Oriente, porque teníamos un país altamente centralizado en sus recursos. Cuarto logro, haber nacionalizado. Haber nacionalizado el gas, el petróleo, la energía eléctrica, el agua, las telecomunicaciones. Eso le ha permitido a Bolivia recuperar fortaleza económica y proyectar industrialización. El quinto logro es la visibilización internacional. Somos un país que cuando va a cualquier parte del mundo no pasamos desapercibidos. Pasamos como un país que tiene una propuesta. Bolivia tiene el liderazgo internacional. Y por supuesto, el quinto o sexto logro, la victoria ante la AIA. Después de 130 años de derrotas permanentes frente a la diplomacia chilena, Bolivia obtiene su primera victoria histórica en la primera fase del juicio. Aún falta la segunda. Pero en la primera fase, una victoria contundente que le da a Bolivia dos cosas, Gisela. Una corte internacional reconoce que Bolivia nació a la vida republicana con mar, con costa. Y la segunda victoria de esta primera fase, en la AIA, la corte le dice a Chile, entre Bolivia y Chile hay problemas pendientes. ¿Qué decía Chile a lo largo de estos 100 años? Entre Bolivia y Chile no hay problemas pendientes porque todo fue resuelto con el tratado de 1904. Y la corte va a encontrar una vía, va a tomar una posición en torno a esos problemas pendientes entre Bolivia y Chile respecto a la salida soberana al océano pacífico. Entonces, son victorias que a uno le dan una fortaleza y proyectan a Bolivia con un destino esplendoroso para los siguientes años.